Continúo, continúo en la lucha, yo sé que voy a vencer, voy a vencer a esta enfermedad, porque así me lo dijo mi doctor, es una lucha y yo podía. La vida de la señora Mariela de 44 años cambió en julio de 2021, cuando le diagnosticaron cáncer de mama en tercera etapa. Me quitaron un seno, 29 glándulos me quitaron, 9 contaminados, 3 reventados, pero acá estoy. El amor en conjunto con el apoyo de sus hijos y nietos, se convirtieron en el principal motor para afrontar esta enfermedad. A veces nos pasábamos casi todo el día en el hospital, en las radios, en las quimios, que ya entraba a las 7, salíamos hasta la 1, 2, afuera sentado, en el frío, calor. En conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, este 19 de octubre en el Parque de Analco, se realizó la Jornada de Salud Yo Actúo contra el Cáncer de Mama, presidida por Gaby Bonilla, presidenta del Sistema Estatal DIF, donde se entregaron 60 prótesis externas mamarias y 30 pelucas oncológicas. De parte de todos los servidores de la Secretaría de Salud de este gobierno presente, en donde no solo estamos preocupados, estamos ocupados en llevarles a ustedes calidad de servicios, y no solo la calidad del servicio, sino que esa calidad vaya con un trato humano, como todas ustedes se lo merecen. La presidenta honoraria del CEDIF reconoció la labor del personal médico altamente calificado, quien actualmente atiende a pacientes oncológicos con un trato humano y de calidad. La importancia de revisarnos, la importancia de checarnos con un profesional, es muy importante. En el sector salud tenemos a gente profesional altamente capacitada, así es que confíen en los profesionales. La señora Cecilia fue otra beneficiaria, afronta el diagnóstico de cáncer de mama desde abril de 2022. Recibió hasta este momento 10 radioterapias y 15 quimioterapias en el Hospital de la Mujer. Hoy acudió en compañía de su hija Nancy a recibir una de las 30 pelucas oncológicas que se entregaron. Como se cae todo con lo de las quimios, pues sí se siente fea, ¿no? Porque yo sí sentí feo cuando se me cayó todo. Y el hecho de que aporten esto a varias mujeres, no solo a mi mamá, pues es grandioso porque ayudan a que no les baje su autoestima por todo lo que está pasando, que ya de por sí es sumamente difícil para ellas. Es importante mencionar que estas pelucas son elaboradas de manera artesanal. Esas manos maravillosas de mujeres poblanas trabajan para hacer estas pelucas para más mujeres poblanas. Así es que nuestro agradecimiento y un aplauso para el grupo de Tejiendo Ilusiones hasta Guauchinango. En la jornada Yo Actúo contra el Cáncer de Mama se brindaron 16 servicios de salud dirigidos a mujeres poblanas, entre ellos, ultrasonido mamario, mastografías, detecciones, orientación psicológica, vacunación e inscripciones para entrega de despensa para pacientes con cáncer, entre otros. Con imágenes de Albertico Hernández, informó para Psicom Noticias, Andrea Casco.